¿Tú crees en Dios? Es una pregunta compleja, ¿sí o no? ¿Qué entiendes por creer y qué entiendes por Dios? Y en esas dos preguntas podríamos pasarnos horas, días, milenios de conversación con tal de decir en el lenguaje el fenómeno de lo divino. Las preguntas complejas generalmente no admiten respuestas simples, pero nosotros sí. Es como un impulso, un acto reflejo que nos obliga a responder cuando se nos pregunta si creemos en Dios. Generalmente con monosílabos, sí creo, no creo. Algunos más específicos dirán que sí creo, pero no en el Dios que me enseñaron. Otros dirán que no creo, pero me gustaría creer, que hay algo más, que simple materia. Y entre el sí creo y el no creo se abre un abanico de infinitos degradados de cinismo y esperanza. Pero creo que ambos, creyentes y ateos, siguen sin tomarse en serio este fenómeno. Porque lo más fácil es decir que la ciencia ya resolvió todas nuestras preguntas, ya miramos al cielo y no hay un hombre de barbas. Caso cerrado. La religión es un cuento de hadas. Tal vez, pero es un cuento de hadas que ha motivado a la humanidad durante milenios, que ha sobrevivido imperios y civilizaciones. Hoy en día, en el ocaso de la modernidad, 83% de la población global se considera religiosamente afiliada. La gente que dice, o sea, sí creo, como en una fuerza, pero no sé bien qué es, y aparte no quiero ir a misa. Esos son minoría. Para la gran mayoría de la población global, las actividades religiosas son actividades diarias. Naciones enteras consideran a la religión organizada como parte de su núcleo ideológico. Otras naciones tienen listas de religiones permitidas y prohibidas. Justo en el siglo pasado tuvimos varios experimentos de naciones grandes que trataron de prohibir el fenómeno religioso y fracasaron. Con todo el poder de su estado, no pudieron abolir la religión de sus poblaciones. Ahora mismo, en cinco de los siete continentes, hay conflictos armados inspirados por la religión y los creyentes están en ambos lados de la trinchera, matándose y curándose. Porque también, en todo el mundo, organizaciones religiosas se dedican a curar a los enfermos, alimentar al hambriento y darle de beber al sediento. Soldados y humanitarios a menudo creen en el mismo dios, fíjate. Y podríamos argumentar que esto solo ocurre en países pobres e ignorantes, donde no tienen Discovery Channel. Pero mira a los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más grande y próspera de la historia. Donde 76% de la población se identifica como religiosa. A lo largo del mundo, 32% de la población global cree en el cristianismo, menos de un tercio. 23% son musulmanes, 15% son hinduistas, 7% son budistas, 6% creen en religiones antiguas o folclore local, 2.2% son judíos y menos del 1% se dividen entre otras religiones como la wicca, el soroastrismo, jainismo, taoísmo, migalaísmo. Este es un fenómeno serio, que aparece donde quiera que haya humanos y que en muchos casos controla sus acciones, su moral y su destino. Y el cínico podría decir, sí, las religiones son un invento del humano para engañar y manipular a las masas. Pero el fenómeno religioso, así entendido desde ese cinismo, es un fenómeno reciente, muy, muy, muy reciente. El ser humano lleva en esta tierra 200.000 años, el genomo un millón de años, pero las religiones abrámicas apenas tienen 4.000 años de antigüedad y sus raíces ideológicas rastreables no se extienden por más de 6.000 años. Si la diferencia no te parece muy grande, entonces te cambia un billete de 200 por 6 pesos. Ahora compara, ¿qué vale más? ¿Un peso o mil años? El panorama religioso actual, que todos asumimos como eterno e inamovible, es apenas una pequeñita fracción del tiempo que llevamos existiendo como especie. Esto significa que durante la gran mayoría de nuestro tiempo sobre la tierra, la religión organizada como la conocemos era muy distinta o ni siquiera existía. Esto no significa que los seres humanos no fueran espirituales. Los primeros objetos simbólicos que encontramos en el registro arqueológico son apenas conchitas grabadas y rocas talladas en forma de personas, pero tienen más de 300.000 años de antigüedad. Señoras y señores, esto es previo al Homo sapiens. La espiritualidad es más antigua que la humanidad. Pero hace 100.000 años estos objetos simbólicos y artísticos se vuelven más comunes, aparecen en más cantidades y más partes del mundo, y hace 40.000 años es cuando se volvieron más dispersos, más complejos. El arte como lo conocemos hoy en día explota. Tienen razón, creer en Dios implica la afiliación a una de estas recientes organizaciones que encapsulan la antiquísima espiritualidad humana dentro de una figura antropomorfizada, con rituales y morales bien definidos. Y además, ¿quieren dinero? ¿En qué creen esos carismáticos señores de traje? No siempre fue Dios, Alá, Yahweh, Thor, Odín, Zeus, Abraxas, Zoroaster, Marduk, Horus. Es más, no siempre fue un hombre. Durante la gran parte de la historia del espíritu, durante gran parte de la historia espiritual del ser humano, la Tierra era la madre que nos daba forma y vida, a los humanos y a las criaturas que nos alimentaron. Hemos pasado al menos 300.000 años observando al mundo y nos observamos a nosotros mismos, identificando patrones y tratando de explicarnos qué significa estar vivos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para qué? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué crecen las plantas? ¿Por qué morimos? ¿Y qué pasa después? Ah, pero si el mundo natural no es suficiente para inspirar tu curiosidad, agárrate. Porque también existe la experiencia trascendental y eso es imposible de ignorar. Pueden decirse de muchas formas, meditación, ayuno, agonía, pero si no tienes la disciplina, los humanos han usado psicodélicos durante al menos 40.000 años para inspirar de manera regular y predecible experiencias de intimación con lo divino. Disolución del ego, conciencia oceánica, nirvana, llámale como quieras, pero ha sido el principal argumento de la humanidad en contra del modelo del físico, en contra del modelo de un mundo físico de procesos aleatorios en decadencia sin más propósito que la entropía. Porque podemos construir un modelo materialista y reduccionista del universo, pero lo construimos desde la experiencia consciente. Y la experiencia consciente es pura interpretación de estímulos aleatorios que ni siquiera están ahí. Percibimos el mundo con nuestro sentido, sí, pero la percepción no significa nada sin la interpretación que le damos. Se podría decir que al interpretar al mundo le damos forma. Como Dios, fíjate. Y sí, el cínico podría decir que no hay verdad, solo interpretaciones y las interpretaciones posibles del mundo son infinitas. Pero ese es el argumento detrás de la corrupta moral postmoderna y el peor arte de las galerías más aburridas. Porque claro, podemos interpretar al mundo de infinitas maneras y si interpretas a una pinche caja de zapatos como arte, felicidades, eres un artista conceptual. Pero si interpretas a las serpientes como amigas y a la lava como comida, pues te mueres. Entonces, estamos limitados al número de interpretaciones que permitan nuestra supervivencia. Y a solas se viaja más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Así que necesitamos interpretaciones colectivas del mundo, sueños compartidos, verdades comunes que nos ayuden a navegar y coordinarnos en el mismo mundo, en la misma realidad. Eso a lo que Foucault llamaba el episteme. El conjunto de los conocimientos que nos permiten ciertas interpretaciones del mundo y nos impiden otras. Hoy miramos a las civilizaciones pasadas desde nuestro episteme moderno y le llamamos a su sueño compartido una mitología. Era su cultura, mitos y leyendas. Pero para ellos eso era la verdad. Esas eran las historias que a través de la metáfora les explicaban las verdades más profundas sobre esta experiencia compartida de estar vivos. Esa era su interpretación del mundo. Y el hecho de que algunas culturas estén extintas y otras sigan vivas, creo que es evidencia de que hay interpretaciones colectivas más útiles que otras. Y a males verdades, si eso te hace sentir más seguro. Entonces, me gustaría intentar durante esta noche una especie de ejercicio mental. Imaginemos nuestro propio episteme como un círculo que contiene todas nuestras ideas e interpretaciones de la realidad. Y a los otros epistemes de la humanidad como otros círculos, otro sueño compartido, distinto del nuestro. ¿Cuántos de estos sueños compartidos se superponen? Como en un diagrama de Ben, ¿cuántos de estos epistemes tocan la misma área? ¿Y qué hay en esas áreas que todos los sueños compartidos de la humanidad están de acuerdo que es verdad? ¿Siquiera existen esas áreas? Porque estoy casi seguro de que si podemos observar el mismo fenómeno desde varios ángulos y éste permanece constante, podemos confiar en que existe. Estoy casi seguro de que en ese terreno común que comparten los grandes sueños colectivos de la humanidad, ahí existe algo bien parecido a la verdad. Pero primero, nos tenemos que tomar el fenómeno en serio. Zheng Shi Zekan decía que la mente es como una taza, si la llenas, pues ya no le cabe más. Entonces, les ruego, amigos, que abandonen sus ideas preconcebidas de la divinidad, porque probablemente están incompletas, probablemente las nuestras están incompletas. Y por eso, aproximémonos este tema sin expectativas, sin preconcepciones, solo con la mente abierta y ojos de principiante. Porque si no, pues vamos a gritar mucho y no vamos a aprender nada. ¿Les parece? ¡Gracias!